Se está impulsando toda la región del Istmo de Tehuantepec con los dos puertos, con Salina Cruz, con Coatzacoalcos, que se están ampliando, modernizando, y también con la reparación de la vía del ferrocarril, incluso con la ampliación del ferrocarril del Istmo hacia Guatemala y hacia Palinque. En total son mil kilómetros de modernización de vías férreas en el Istmo de Tehuantepec y los puertos. Y se está trabajando con ese propósito. Hay en proceso, ya se tienen las tierras, alrededor de tres mil hectáreas para diez parques industriales, de modo que hay la posibilidad de que esta cooperativa, de que este grupo pueda participar. Es cosa de que se pongan en comunicación. Aquí vamos a ayudar con Rafael Marín Mollinedo, que platiquen con él. Eso es lo que podemos comentar.